Y hola a todos chicas sean bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy nos encontramos en un video más de abriendo cofres en Clash Royale Este fantástico juego y vamos a empezar porque ahora tenemos cargaditos los cofres pero ahora no tenemos de oro Desafortunadamente solamente han tocado de plata así que eso es lo que vamos a abrir Esperemos que la suerte esté con nosotros y nos toquen las mejores cartas del mundo Así que comencemos con los cofres gratis igual que siempre vamos a dejarle un poco el sonido que nunca se sabe Y ya está 39 monedas 4 bombarderos el cohete una especial está muy bien A ver es un cofres gratis así que está muy bien para hacer un cofres gratis Tenemos gemas otras arqueras y esbirros esbirros está bien Ahora si ya comenzamos con lo bueno que son los cofres de plata aquí está el primero 33 de oro unos duendes y también los bárbaros ahí está ya van rápido porque tampoco es que tengan muchas cosas sabes Entonces pues nada las monedas arqueras y donde después nada tampoco es que sean muchas cosas sabes Tenemos oro en arqueras y ya ahí está la especial ya tocó la especial ahora nos falta la épica por favor la épica La épica se viene la épica uy otra especial maldición Pues el último cofre no pasa nada y no toca nada ya ni modo o sea no me lo puedo creer más gemas está muy bien El gigante que más los esqueletos y no hay épica no hay épica especial y épica no Nada se acabó los cofres y ahora como es de esperarse vamos a mejorar una carta vamos a mejorar los esbirros Que he estado acumulando monedas para eso lo mejoramos y esto también nos viene muy bien para subir de nivel Así que eso lo dejamos por de lado y también vamos a mejorar estos duendecillos Que siempre viene muy bien mejorar todas las tarjetas ahí está ya que están en nivel 7 continuamos Y donde lo dejamos entonces vamos a luchar una batalla a ver si esto carga si esto carga ahora si vamos a jugar la batalla Perfecto tenemos pues nada voy a hacer un ataque doble sabes uno por un lado y el otro por el otro a ver que es lo que pasa Que que rayos está pasando que rayos está pasando que me estás contando Pedrín por favor hombre Hombre por favor esto va lagueado esto va demasiado lagueado no lo puedo creer O sea en serio no sé qué pasó no sé qué pasó no sé por qué no se pone los esbirros Maldición esto va muy mal la conexión no es lo mejor del mundo el día de hoy así que vamos a tratar de ganar así Lo más seguro es que perdamos ya se los digo de una vez este el señor anda spameando caras Se la de haber acabado la elixir el elixir y pues nada o sea creo que me va a dejar ganar Espero que sí porque quiero ganar quiero ganar quiero ganar un cofre super épico que no me va a tocar porque lo acabo de mencionar Pero no pasa si me va a dejar ganar verdad me va a dejar ganar me va a dejar ganar tal vez tal vez se está acumulando elixir Tal vez no o sea esto es demasiado fácil no lo creen Pues nada victoria 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 it's ok no tocó nada en los cofres pero por lo menos ganamos Si ya tenemos unos cofres y hay un cofre de oro que lo vamos a dejar para el siguiente capítulo Así que lo voy a poner a abrir de una vez como siempre y pues nada ya lo vamos a ir dejando aquí Ha sido un video super rápido no me esperaba que hubiéramos ganado de esta forma pero pues nada se dio la situación y nosotros la aprovechamos Así que pues nada al final del video tendrán el video anterior que subí antes de este y también el capítulo anterior de abriendo cofres Que está muy bueno para que pasen y lo vean Y ahora sí espero que les haya gustado el video comenten que les ha parecido y suscríbanse si no lo están Y sin más que decir un saludo a todos y nos veremos en la próxima adiós ¡Suscríbete!